Ahora vamos a pedir que pasen los participantes del número uno ¡Punto para el equipo de Jaijito! ¡Es muy enano! Hasta el momento el puntaje es empate ¡Es muy enano! ¡Punto para el número uno de los equipos! ¡Se define! ¡Se acompáense por favor chicos! ¡Se define! Este es el último que se va a decidir quién gana la primera ronda Ahora sí, pasan los participantes atrás de la línea Por favor Los participantes del número tres ¡Casi me ganó! ¡Viva! La primera ronda ha sido ganada el equipo de Pepito ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bepito! El equipo de Pepito ha ganado la primera ronda Recordarles que son tres rondas Vamos a ver esta segunda ronda Pueden acomodarse diferentes si quieren Para que no les toque Pueden mezclarse No hay ningún problema No, no se mezclen tanto Se va a ganar No había hecho nada ¡Vamos! 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 ¿Sigue haciendo el mismo número? ¡Vamos! ¡No! Ahora cambia ¿De acuerdo, Loren? ¿Cómo está? ¡Pasa! Los participantes del número tres ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, Dios! Otra vez me salvé ¡Qué cosa, Pepito! ¡Casi me salve! Otra vez casi me mando a volar ¡Ya! El primer punto para el equipo de Pepito Ahora pasan los participantes ¡Del número uno! ¡Vale, Junior! ¡Ven! ¡Papá! ¡No me tocó! ¡Punto! Comentarles No me tocó ¡Repetición! Que ella lo tocó a Junior ¡No me tocó! Es por eso que el punto Lo tiene el equipo de Jairito ¡No me tocó! Fue la repetición ¡Ponga! ¡Pon el campo ahí! Pero si no me tocó nada Tenía que ser más rápido Junior El punto fue para el equipo de Jairito ¡Otra vez están empatados! Este último punto es el que decide todo ¡Pasan los participantes! ¡El número dos! El micrófono, Pepito ¡Viejo! ¡Ay, Dios mío! ¡No me ha dado pasado! El micrófono ¡Viejo! ¡No puedo agacharse a la... ¡Me la cimió! ¡Esperá! ¡Vení! ¡Vení! ¿Qué dices, Pepito? ¡Vení, este... ¡Hola! ¡Ajá! Aquí existe algo Vos lo tocaste Y él ni siquiera sacó el pañuelo Pero, mira Él tocó el pañuelo No, ¿qué? No lo pudo alzar ¡Claro! ¡Ah, exacto! Cuando toca el pañuelo ¡Ajá! Y yo lo toco ¡Sí, muy bien! Ya, ¿sabes qué? Para que no se diga nada Le parece que anulamos el último Y lo hacemos una vez más ¡Mi ciática! Ya, una vez más Vamos a ver el desempate de la segunda ronda Pasan los participantes ¡Número dos! ¡Dos! ¿Por qué, pues? ¡Te toqué! Tenía que pasar algo ¡Lo toqué! ¡Lo toqué! Hemos mezclado No, no, no Hubo un malentendido Estábamos repitiendo El desempate Y tenía que pasar Alan Alan y Jaime ¿Dónde deberían pasar? También allá Jaimito Por eso Junior, su micrófono Ahorra tigo, por favor Ahora sí Tenemos que repetir Con Alan Alan y Jaimito Era el desempate Claro, porque es el último De la ronda Ese es el desempate Ya, chicos Muy bien, listos Preparados Pasen los participantes Número dos Monkey Oye, pero no se vale ¿Qué triste tiene que me toque? Ya perdió El mundo se lo lleva El equipo de Jaimito Bien Y la música Para el mañana No me escuchará al piso Acomoda esta señorita, por favor Pero ¿qué quiere decirse? Si haga lo primero Ahora sí Vamos con la última ronda La última, la última ronda Que va a definir Qué es lo que sucede En esta tarde Porque el equipo Que pierda Va a tener su penitencia Muy bien Ya están todos listos Y preparados Y pasan Los participantes Número tres No, no Salió Lo ha tocado Pero Lo tocó Lo tocó Tepito Tepito Significa que el punto Es para el equipo Tepito 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 No Lo tocó Estando en el cuadrado Lo tocó No se ha tocado Tenemos un cuadrado El cuadrado igual Ya Ahora sí No entiendo No, no entiendo Pasan los participantes Número uno Corre Lo puedo operar Ya está echado Es muy lento ¿Sabes qué? Me da el golo Tu juego Asqueroso Es ¿Sabes qué? No la salga Y se le va Es que es esto Pero qué clase de juego Tonto es este Tiene que salir rápido Sin que lo toque Yo pregunto ¿Para qué salimos? ¿Para qué salimos? A cober la bandera A mí me gusta No, pero es que Tiene que agarrar la bandera Y salir sin que lo toque Si lo toca adentro Pierde Claro Pero si lo toca afuera del cuadrado No pierde Lo mejor vale esperar Que lo agarre Y le toco Así me agarre Depende Estrategia Estrategia Es injusto Agarrar Ya Ahora ¿Qué faltaba para atrás? El juego Muy bien Es la decisiva Esta Para finalizar el juego Y para ver Qué es lo que sucede acá Pasan Los participantes El número dos Se le va a salir la panza Lo calo fue No Esa 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 No salió del cuadro A ver, Michojo no, ¿qué pasó aquí? Mira, escuchame, te voy a explicar, él no salió del cuadro, se podían tocar entre sí, pero no salieron del cuadro ambos Ahora sí, vamos a despedir todo, ay Dios mío, con los participantes número dos, vamos ¡El Lobo! ¡El Lobo! ¡El Lobo! ¡El Lobo!